Este video es presentado por Platzi, la plataforma de educación online que te enseña todas las habilidades para triunfar en la nueva economía digital. ¡Nunca pares de aprender! Te ves como una persona que ansía despertar. Toda tu vida has sentido que hay algo extraño con el mundo. No sabes qué, pero es como una astilla en tu pensamiento que te enloquece. La verdad es que naciste en una prisión para la mente. Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte para atrás. Toma la píldora azul y se acaba la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creer. Pero si tomas la píldora roja, seguirás en el país de las maravillas y te mostraré qué tan profundo llega la madriguera del conejo. Elige con cuidado. ¿De verdad quieres descubrir si vivimos en una simulación? Elon Musk afirma que la realidad es simulada. Neil deGrasse Tyson dice que hay un 50% de probabilidades de que el universo sea virtual. ¿De dónde salieron estas ideas? Pues no son nada nuevas. Ya en el siglo XVII René Descartes se preguntaba ¿Y si un genio maligno engaña mis sentidos creando una ilusión del mundo exterior? ¿Cómo puedo saber lo que es real? Y la película Matrix seguramente se inspiró en un concepto hindú de hace miles de años. El Maya. Una imagen o ilusión que contiene todos los fenómenos del universo y en cuyas redes estamos atrapados. ¿Será que somos el sueño de alguien? ¿O acaso personajes en un videojuego programado por quién sabe quién? Bueno, pero ¿hay indicios de que esto pueda ser así? Pues... ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Sí! O sea, nada que permita hacer una afirmación concluyente, pero sí como para tomarnos la barbilla y decir... ¡Hmmm! El filósofo Nick Bostrom dice que si usando computadoras pudimos pasar de simular esto a poder simular esto en menos de 50 años y si la humanidad sobreviviera unos mil años más, podríamos construir máquinas poderosísimas y algunas de ellas podrían dedicarse a simular a sus ancestros, o sea, a nosotros. La lógica de Bostrom y la de Elon Musk es que, si existen miles de computadoras simulando miles de universos, las probabilidades de que estemos en la realidad real son muy bajas. Es más probable que estemos en una de las realidades simuladas. Y es que pareciera que el cosmos está diseñado a propósito para que existan galaxias, planetas, seres vivos y personas. Existen ciertas cantidades que dan la impresión de ser parámetros fijos como los que los programadores ingresan en su código y que, si fueran diferentes, no existiría el universo tal y como es. Por ejemplo, la llamada constante de la estructura fina, que cuantifica la fuerza de la interacción electromagnética entre partículas elementales cargadas es igual a 1 sobre 137. Si esta constante fuera sólo un 4% diferente, la fusión de las estrellas no produciría carbono y no habría seres vivos como los conocemos, y si fuera mayor a 0.1 no habría fusión en absoluto. ¿Será que alguien decidió que esa constante fuera ese número para que existiéramos nosotros? ¿Y será por eso que la realidad original de Rick y Morty es la C-137? ¡Me explotó la cabeza! El físico teórico Sylvester James Gates, investigador de la teoría de cuerdas, estudiando las ecuaciones relacionadas con aspectos fundamentales del universo, como las supersimetrías, se encontró con procedimientos matemáticos muy similares a los códigos de corrección de errores que usan los programadores de software, lo que pareciera indicar que hubo alguien que programó el universo con los parámetros exactos que tiene, aunque él mismo admite que es una interpretación que no lo acaba de convencer. Quizá ese código existe por lo mismo que existimos nosotros, por evolución. Antes de que surgiera ese código, las partículas no se formaban ni agrupaban, y una vez que surgió, sobrevivieron y con ellas el código. Un argumento en contra de la hipótesis del universo simulado es que, dada la inmensidad del cosmos, sería imposible simular cada ínfimo detalle, incluyendo las distancias, movimientos y posiciones de la infinidad de partículas que lo componen. Si el universo es infinito y es infinitesimalmente divisible, se requeriría una máquina con capacidad de cómputo igualmente infinita. Por eso, especialistas como la física Zore Davoudi estudian fenómenos como los rayos cósmicos, las partículas que se mueven a la más alta velocidad, para intentar detectar si el espacio-tiempo es continuo, o sea, infinitamente divisible, o está de alguna manera pixelizado, lo que permitiría que una computadora gigantesca, aunque no infinita, lo simulara. ¿O qué tal si, para ahorrarse recursos de cómputo, no está simulado el universo completo, sino solamente aquellas partes con las que interactuamos, como esos juegos donde el entorno se va construyendo conforme lo vamos observando? Eso hace pensar en aquellos fenómenos que dan resultados diferentes según los observamos o no. Mmm… Otra objeción es que si la realidad fuera una especie de videojuego, cabría esperar encontrarnos de vez en cuando con bugs o glitches, fenómenos anómalos que contradijeran las leyes de la física. Y hasta ahora no hemos encontrado nada parecido. Los fenómenos ocurren de manera bastante consistente, incluso los cuánticos. O bien no hemos buscado los errores en la Matrix en los lugares apropiados, o bien estamos ante una programación perfecta. La hipótesis de la simulación tiene algunas implicaciones metafísicas interesantes. Abre la puerta a la posibilidad de la existencia del espíritu. Si tú eres un programa que corre en esta realidad, podría haber una copia de ti guardada en una metamemoria USB. Y quien sea que controle la programación podría volver a correr el programa, algo equivalente a una reencarnación, o ponerte en un entorno diferente, como un paraíso o un infierno. Y, seguramente ya lo pensaste, si hay un programa debe haber un programador, lo que significaría la existencia de un dios. Pero este dios, aunque haya programado el universo, no tiene que ser necesariamente omnisciente. A lo mejor está corriendo el programa precisamente para ver qué sucede, como en el juego de la vida de John Conway. Y tampoco sería necesariamente bueno, para él seríamos sólo simulaciones, como en los juegos de los sims. Pero los científicos son muy cautelosos al declarar que, incluso si se probara que el universo es computacional, no necesariamente significa que es intencional. Es decir, fue surgiendo así de manera espontánea, sin un programador. Quizá la metáfora del universo como una simulación se nos ocurre ahora sólo porque esa es la tecnología con la que contamos, así como en el siglo XIX se pensaba que era como un gran mecanismo de relojería y en la Edad Media se veía como una gran obra de arquitectura. Lo más frustrante es que la hipótesis de la simulación es tan difícil de probar como de descartar. E incluso, si lo lográramos, ¿qué significaría? Para nosotros nuestra realidad, aunque fuera simulada, es lo más real que podemos conocer. Si somos como personajes de un videojuego, inteligencias artificiales, dependemos de la simulación para nuestra existencia. Y aunque nos diéramos cuenta que estamos siendo simulados, nos sería imposible salir de la simulación, tal y como a Mario le es imposible salir de la pantalla. A menos claro que no fuéramos simulados, sino que, como en Matrix, nuestros cuerpos reales estuvieran en una realidad superior en la que se corre la simulación. Pero nada impide que esa realidad también fuera una simulación… dentro de otra simulación… y así hasta el infinito. ¡Curiosamente! Ya sea que el universo sea real o simulado, te conviene tener habilidades útiles en la nueva economía digital. Habilidades que puedes aprender con Platzi. Programa tu propio universo con los cursos de programación y videojuegos. Aprende todo sobre inteligencia artificial. Conoce más de 700 cursos de tecnología, emprendimiento, ciencias, idiomas y más. Entra a platzi.com-curiosamente y obtén un mes gratis en el curso de tu elección. ¡Nunca pares de aprender!